Fin de semana complicado. Buenos días, buenos días para todos los vecinos de Salto. Sí, la verdad que tuvimos una madrugada complicada, con bastante viento fuerte. Acá el viento alcanzó 80 kilómetros por hora. La verdad que sí hizo algunos estragos con el tema de los árboles, las plantas, y bueno, varias cositas más. No pasó a mayores, pero tuvimos bastantes actividades. ¿Sabés lo que estaba pensando por ahí? Hay muchos árboles de muchos años en Salto, en la parte del balneario, por ejemplo, son muy altos. ¿Eso sufre más las consecuencias, por supuesto? Sí, sí, yo no entiendo mucho porque eso más le pertenece a la directora de espacios públicos o parques y jardines, pero sí, los árboles añejos así, altos, son los que sufren los golpes cuando vienen los vientos. Y viste que por ahí eso no se puede prevenir, porque esos árboles ya no se podan, y bueno, qué sé yo, por ahí se puede hacer una solución, pero bueno, sería cuestión de hablar con parques y jardines. Sí, exacto, eso por ahí lo tendrían que tratar con la gente de espacios públicos, a ver si hay algo como para prevenir esas caídas. Igualmente, cuando el viento es fuerte, por más que los árboles estén fuertes, ya sabemos lo que pasó en Bahía Blanca, así que pasa con árboles, pasa con paredes, con lo que agarre, el viento arrasa. Es imposible detenerlo. ¿Agua caída? En el día de ayer, llovió 50 milímetros, y lo que va de hoy tenemos 21 milímetros, así que va siendo un acumulativo de 71 milímetros. Los números de defensa civil, porque mucha gente nos pregunta dónde tiene que comunicarse, por supuesto si quiere venir personalmente aquí al Corralón, pero el número de teléfono. Sí, con defensa civil se puede comunicar al 1566-8941, ese es el número de defensa civil, las 24 horas del día, y después nosotros también estamos comunicados con el centro de monitoreo, con el 147, con bomberos, que es el 100, y después también con la gente de tránsito que anda en la calle recorriendo, y nos pasan los eventos que suceden cuando viene algún tema climático. Después también, si querés, te puedo pasar los números de teléfono de parques y jardines, que ellos, después una vez que nosotros andamos recorriendo, yo les voy pasando los lugares, y eso acceden y acuden a juntar las ramas, los árboles, que los vecinos y vecinos llaman para sacar. Los números de espacios públicos son 42-50-80, y el otro es 42-22-64. Esos son los números de espacios públicos. Problemas de cablerío, eso me parece que no hubo, ¿no? No, hubo, pero muy poco, muy poco, y después le fuimos avisando a los distintos lugares, ya sea cooperativa eléctrica, o telefónica, o algún cable que haya dañado el canal, se le va avisando, así que... Pero no hubo mucho inconveniente con el tema de los cables. ¿Hasta cuándo sigue la alerta, Hernán? La alerta, ahora en Salto estamos bajo alerta amarilla, que va a durar hasta la noche y madrugada del día martes, y ahí habría un mejoramiento temporario. ¿La lluvia va a seguir hasta mañana? La lluvia va a seguir hasta mañana, sí. Hernán, gracias, y bueno, vamos a estar en contacto con ustedes. No, a disposición, y bueno, cualquier cosa que necesite, ya saben, y déjame saludar a todos los vecinos, que siempre también por ahí colaboran con algún mensaje o algo, y después yo trabajo en conjunto con las distintas fuerzas, bomberos, policías, centro de monitoreo, el obrador municipal, que yo también estoy acá de director, y así colaboran siempre, y bueno, agradecerle siempre el apoyo del intendente municipal y del secretario general, Camilo Alessandro. Repetime el número de Defensa Civil. Sí, cómo no, 66-89-41. Las 24 horas del día para comunicarse con ese número, gracias, Hernán. No, por favor, que sigan bien, que tengan buen día.